Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a iniciar una serie de programas sobre la historia y la actualidad de la religión cristiana como religión monoteísta que se extendió por gran parte del mundo. La historia de la religión como la conocemos hoy nace con el pueblo judío dominado a lo largo de muchos siglos por imperios poderosos de la zona. El pueblo judío desarrolló una idea peculiar de ser el pueblo elegido por Yahvé esperando con esto que Dios les envíe a un salvador. A partir de esta época surgen tres grandes religiones monoteístas basadas en la creencia de una divinidad suprema y exclusiva creadora del universo que se vincula con las personas a través de la oración y de libros sagrados. Aquí los templos juegan un papel muy importante para la vinculación de los fieles con las jerarquías sacerdotales. La primera religión monoteísta fue el judaísmo y sus primeros registros escritos se remontan al 1500 antes de Cristo. Alrededor del 1400 antes de Cristo surgió en Egipto otra religión monoteísta el atonismo oculto al dios Sol Atón cuyo principal promotor fue el faraón Akenatón pero sólo duró nueve años. Después de su muerte los sacerdotes egipcios restauraron el sistema politeísta. Existieron otras que fueron mezclas con un dios principal durante el siglo primero después de Cristo surge el cristianismo que se extendería rápidamente por el imperio romano especialmente entre los esclavos. En el siglo séptimo surge el islam iniciado por la predicación de Mahoma en la Meca que también se extendió con gran rapidez. La idea de un mesías liberador fue un denominador común entre las religiones primero en el judaísmo luego en el cristianismo. Jesucristo predicó la doctrina del amor su origen de familia humilde y su prédica en pro de la unidad le confirió gran carisma entre los pobres pero su figura incomodó a las autoridades y por eso terminaron matándolo. Fueron los 12 apóstoles quienes se convirtieron en los profetas de su peregrinaje y su mensaje y así nacen los cristianos y las comunidades con sus obispos y también las persecuciones contra ellos. Los cristianos son castigados y así nace la figura del mártir. En el 1313 los seguidores los seguidores y líderes de la nueva religión cristiana cada vez eran más y el emperador Constantino decide unirse a ellos y declara la religión cristiana como oficial y legal. Así se acaban las persecuciones. Para el siglo quinto ya el cristianismo se extendía por todo el imperio. Cuando el imperio romano se parte en dos los obispos más importantes son el de Roma y el de Constantinopla y posteriormente el de Roma se le llama Papa quien toma mucho poder mientras él es el emperador está en Bizancio. Así el Papa llega a convertirse en la máxima autoridad de la parte occidental. Bueno pero con el rápido avance del cristianismo en ciertos momentos pierde esencia, valor, contenido sobre el amor, la justicia y la defensa de los desposeídos. Pero por otro lado se inician las luchas entre cristianos y musulmanes quienes no ven las similitudes entre sus religiones sino sólo sus diferencias. Ya mientras el Papa era la máxima autoridad en Roma iba involucrándose en todas las alianzas políticas, las luchas de poder pero qué pasa que la opulencia en la vida de las más altas autoridades de la iglesia y los excesos de poder provocan el inicio del sisma católico. En el año de 1054 se produce una ruptura, el gran sisma entre las dos iglesias se separan, se divide entre la iglesia romana en la parte este de Europa y la iglesia ortodoxa en la parte oeste. Ya había surgido para la época órdenes como la de los monjes benedictinos entre otras que ya desde el siglo siete o seis por ahí iban extendiéndose por gran parte de Europa donde se mantenían los votos de humildad, de pobreza y de servicio. Podría decirse que a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo. Por un lado la iglesia de base más humana y sensibilizada con las necesidades humanas y la jerarquía más concentrada en mantener su poder. Entre las órdenes dedicadas al servicio se encontraban los cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, dominicos, entre otras. Tal fue su intolerancia ante las injusticias que posteriormente ya bastante después cuando estaban en América fueron sacados por impedir el maltrato a los indios. Paralelamente, me remonto a antes de nuevo en el en mil ochenta y cuatro surge la Inquisición. Es especialmente importante en toda la zona de Europa. A quienes cuestionaban la doctrina social cristiana se les consideraba herejes y esto significaba ser enemigo de la iglesia. Lo que los persiguió, castigó o torturó y a veces mató según considerara su falta. Hasta que aparece luego Martín Lutero en el siglo XVI, un monje alemán que denuncia el despotismo en la jerarquía eclesiástica. Y esto tiene toda una historia. Así se inicia la reforma protestante que pretende un cambio radical de la estructura de la iglesia. Como reacción se produce el concilio de Trento. Este fue una reunión de obispos llamada también la contrarreforma, quienes deciden dar más valor a la figura del papa y el alto clero y a su jerarquía. Entonces, el luteranismo se separa de la iglesia romana. Ya fue un gran sisma, pero sin embargo, señores, toda la historia ha estado influenciada por la iglesia. La repartición de los territorios en América, en África, las alianzas políticas, la educación de las masas, por ejemplo, las leyes. En muchos momentos con coyunturas y consecuencias muy positivas, en otras no tanto. Hoy vamos a hablar del momento actual que vive la iglesia y de la trayectoria del Papa Francisco, su acogida dentro y fuera de la iglesia. Para esto, nuestro invitado es el Dr. Miguel Don Gil, historiador, escritor, profesor universitario y consultor. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. Dr. Miguel Don Gil ya nos acompaña aquí. Bienvenido a este programa Entre Puntos. Este es un tema, amigos, el de la iglesia y su evolución fascinante porque va paralelo a la historia de la humanidad. Y con Miguel, pues vamos a ver cómo podemos evaluar al Papa Francisco, que es una figura, yo diría, amada por muchos y odiada por algunos. Yo creo que los personajes importantes son así los que se exponen a la opinión pública porque es visible que el Papa ha acercado la iglesia a las preocupaciones cotidianas de la gente y que su estilo, que es muy sencillo, es cercano, produce una sensación de familiaridad y bondad. El Papa Francisco exhibe una austeridad en todas sus costumbres y ha rechazado cualquier rimbombancia que traiga su posición. Sin embargo, hay algunos que lo adversan. Tampoco ha sido fácil dirigir la iglesia en este momento con denuncias y acusaciones de distintos tipos. Entonces, Miguel, bienvenido. ¿Cómo describirías este momento que vive la iglesia y el quehacer del Papa Francisco en estos años que tiene con su ángel, con sus achaques también que ha tenido, con sus opositores? ¿Cómo describirías el momento que vive la iglesia? Bueno, antes de comenzar, estoy contento de volver a estar aquí. Hacía tiempo que no venía. Hacía tiempo que no venías. Pero he venido para quedarme. ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Y viniendo al tema del Papa Francisco, como tú muy bien dices, es una figura pública que genera polémica. Hay gente que lo adora y hay gente que viene a decir casi que es el anticristo. Y eso choca. Entonces, vamos a intentar analizar un poco lo que ha sido su pontificado, los retos que ha afrontado, los problemas que se han solucionado, los que quedan por resolver, e intentar entender un poco todo esto. Hay que tener en cuenta que el inicio de este pontificado fue un poco peculiar porque viene de la renuncia de Benedicto XVI. La primera renuncia. No. La segunda. Mira, gracias a ese apunte que me has dado, porque conviene decirlo. Hombre, la gente se sorprendió. Hacía seis siglos que no pasaba. Pero ya hubo otro Papa que renunció, Gregorio XII, aproximadamente, si no me confundo, 1415. ¿Por cuál fue la razón en aquella época? Había una situación conflictiva en la Iglesia. Él no se sentía capaz de llevar al frente esa situación y él decidió dejar el pontificado. Entonces, hay que decir, para tranquilidad de todos, que en el derecho canónico, que es el derecho que regula la Iglesia como institución, pues ya viene contemplada la renuncia de un Papa. Es decir, que no se hubo que inventar una normativa nueva con respecto a Benedicto XVI. Excelente. Sí que es cierto que lo que no estaba muy bien detallado, que quizás en un futuro convendría que se, vamos a decir, se actualice o se explique mejor, era como qué figura darle, ¿no? O sea, la renuncia estaba ahí contemplada por cuestiones de no sentirse capaz, motivos personales, podía renunciar, pero qué figura darle. Bueno, se eligió esta, la del pontificado emérito, el Papa emérito. O sea, hubo un debate de, había miembros de la curia que consideraban que igual hubiese sido mejor a que él hubiese elegido, pues, ser una especie de, como de cardenal honorario, volver como a su estado anterior, para que no pareciese que hay una bicefalia, es decir, dos cabezas en la Iglesia, y no generar en el público y en los fieles, pues, confusión. Bueno, él decidió ser Papa emérito, desde el momento de su renuncia, vive en un monasterio en el Vaticano, apartado de las polémicas, interviene muy poco, y él es, pues, vamos a decir, como un Papa simbólico, es decir, porque ya no es un Papa reinante, ya no es un Papa que gobierna. Esto ha dado también pie a aquellos que están más en la línea de Benedicto XVI y van en contra de Francisco, algunos llegan a decir que esa renuncia, que no fue válida, que si realmente el Papa sería Benedicto XVI aún en la actualidad y que el otro es un antipapa. Bueno, puede parecer un poco sorprendente, pero hay sectores, no muy grandes, pero hay sectores tradicionalistas que hasta llegan a decir eso. O sea que, pero yo creo que se ha sabido llevar bien. A ver, yo quisiera empezar por el principio, valga la redundancia. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Benedicto XVI deja el pontificado por cansancio, por no verse capaz de afrontar una serie de realidades. Y en ese contexto de problemáticas o situaciones, tenemos que entender que entra Francisco. Entonces, ¿qué problemas atravesaba la Iglesia? Recordemos año 2013, tenemos por un lado el problema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, que era algo que había que darle una buena respuesta, porque era algo que durante décadas no se había sabido atender muy bien y también no se comunicó muy bien a la sociedad lo que la Iglesia hacía dentro. Entonces, convenía hacer una revisión en esto. Luego, problemas de la curia. Recordemos el famoso Batilix, que un mayordomo de Benedicto XVI cogía documentos del Papa y los filtraba. Esto estaba bien fresco en ese momento. Y luego una curia que tenía mucho poder, hasta el punto de suponer un freno, un límite a la actividad del propio Papa. Debemos tener en cuenta que la Iglesia vivió un periodo de veintipico de años en el cual estuvo Juan Pablo II, que fruto a sus problemas de edad, de enfermedad, sobre todo después del famoso atentado, hubo un momento en que hacía falta que cuando el Papa no estaba bien, pues la propia Santa Sede funcionase. Entonces, él dio atribuciones más amplias a la Secretaría de Estado para que se desarrollase. Eso quizás creó una especie de organismo institucional que fue adquiriendo más peso, más poder. Y ese era otro problema. Benedicto XVI decide retirarse. Él consideraba que era lo mejor y que él no se sentía capacitado para hacer eso. Entonces, los cardenales en el cónclave, para elegir al nuevo Papa, tenían claro, y eso se comentó entre ellos, de que tenían que elegir a alguien que pudiese de algún modo conectar mejor con la gente. Eso en primer lugar. Y restaurar un poco la imagen de la Iglesia. Era muy importante un Papa cercano. Primera cosa, que podemos ver que lo tiene Francisco. Sí, muy cercano. Era también necesario un Papa, porque los cardenales también eran conscientes de que la Iglesia era muy eurocéntrica, por tradición. ¿Se puede explicar por qué durante muchos siglos los papas eran italianos? Por supuesto. No era un mundo globalizado, aunque la Iglesia era universal. Y acordémonos que nos volvíamos a un eje horizontal este o este. No era norte-sur, no había nada para el sur. O sea, era muy diferente. Era Europa lo que existía. Entonces, tenemos que entender por qué durante bastantes siglos el pontificado estuvo en manos de italianos. Por costumbre, tradición, lo que queramos, pero también se debía a que era un mundo no tan global, sino más regionalizado. Y Europa era el centro del mundo. Era el centro de la civilización. Por supuesto. No es como ahora, que tenemos Estados Unidos, China, y un mundo global donde está Internet y todo. Entonces, bueno, ahí estaban. Y la apertura a esto fue la elección de Juan Pablo II, polaco, y luego Benedicto. Y también venía de un... Juan Pablo II venía de un país comunista también que tenía esto en contra, que no se atrevía a hacer una apertura muy, muy, bueno, grande, porque se podía colar por ahí algo. ¿Verdad? ¿Qué crees sobre eso? Sin embargo, fue el más carismático de todos. Bueno, es que también... Bueno, la historia de la Iglesia, y por eso vamos a hacer varias entregas en ese sentido. Da para mucho. Pero mira, no he pensado hablar de esto, pero ya que me lo pones en bandeja, y si hoy no acabamos o agotamos este tema, seguimos, ¿no? Hasta la eternidad. Entonces, a ver, sí que, a ver, Juan Pablo II se puede definir, y siempre cuando uno define puede cometer equivocaciones, pero para hacerlo sencillo para la gente, por generalizar, era más bien conservador. Sí. Bien. ¿Contrario a Francisco? Es que Francisco es un, como figura pública, es un personaje en el sentido de que es complicado de definir, y luego te lo comentaré, porque hay veces que parece que es muy progresista, y otras veces parece conservador. Bueno, es difícil tomarle el pulso, porque él es así, él es muy espontáneo, y tiene una forma de ser. Ahorita me dices en qué encuentras que es muy conservador, pero sigue el libro. Bien, ok. Entonces, Juan Pablo II, bueno, fue un gran luchador por acabar con el comunismo. Por eso te digo. Claro. Como venía de un régimen comunista, quizás no tomó algunas acciones que pudiesen parecerse a, parecerse a, al comunismo, quizás. Ya te entiendo. Sí, no, lo estoy pensando ahora mismo. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo por dónde vas. Vamos a ver, el pontificado de Juan Pablo II fue un pontificado donde se intensificaron mucho los viajes apostólicos. Vino varias veces aquí. Sí. Por ejemplo. Un papa, que era una gran figura, era muy querido, de ese pontificado, vamos al de Benedicto XVI, que es un... Que no era un papa querido, ¿eh? Vamos a ver cómo lo podemos explicar. Benedicto XVI era, sobre todo, un intelectual, un teólogo. Era muy fuerte y era muy lejano a la gente. Juan Pablo II era muy cercano igual que Francisco. A ver, Benedicto XVI. Aparte de ser intelectual, era una persona tímida. También, es verdad. Yo creo, hombre, él tendría que saber que podía ser un posible candidato, o sea, eso lo tendría que más o menos saber. Pero él, yo creo que inicialmente no creo que él se viese y más a esa edad avanzada que ya tenía 77, 78 y con problemas de salud. Claro. Entonces, yo no creo que él quisiese como tal ser papa. O sea, más o menos le vino y bueno, lo aceptó. Pero Francisco tal vez tampoco ni lo sabía. A ver, hay una cosa y como todo lo que tiene que ver con lo de los cónclaves, se puede tener más o menos ideas, pero no hay documentos porque eso en realidad hay un secreto, ¿no? Pero bueno, un poco el tema. Se habla con un papa antes de ser elegido porque también tiene sus partidarios. A ver, lógicamente cuando los carden, a ver, siempre a nivel de la Iglesia Universal pues hay una serie de figuras que destacan más que otras. Sí. Y bueno, todos en el gremio, ¿no? Los cardenales más o menos pueden haber siempre grupos. los preferidos son fulano y fulano y él estaba entre los preferidos. Qué bueno que hay que decir, hay veces que hay preferidos y luego no son los preferidos los que salen, pero sí que es cierto que se pueden hacer esa especie como de grupos, bandos o lo que queramos. Parece que Francisco era otra de las alternativas cuando se eligió a Benedicto XVI. Sí, sí, siempre se dijo. O sea, que él ya sonaba en ese sentido. Lo que pasa que en este nuevo contexto, pues, ¿qué reunía Francisco? Primero, era un papa americano. Cuando tenemos que tener en cuenta que en América está, estaba y está, aproximadamente, más del 40% de los católicos del mundo. Claro. Entonces, de esa iglesia eurocéntrica que daba síntomas de agotamiento, crisis también de fe, caída de los fieles, etcétera, los problemas que tiene la iglesia, pues, era de un momento para dar aire fresco y poner a un papa que fuese americano. Bien, eso se consigue con Francisco. Además, en su forma de ser como arzobispo en Buenos Aires, pues, muy cercano del trato con el pueblo, con la gente, lo que se quería y decidieron apostar por Francisco. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta de que Francisco puede verse, quizás por algunos, como muy, vamos a decir, liberal, progresista, de izquierdas, como lo queramos decir, pero fue elegido por un colegio de cardenales que era un colegio de cardenales de Juan Pablo II, conservadores. Entonces, bueno, nos puede chocar, quizás era lo que necesitaba la iglesia, yo creo que sí. Lo necesitaba la iglesia, sí, necesitaba un cambio. Que fue lo que no se consiguió con el concilio de Trento en aquella época, cuando lo que hizo la iglesia fue ponerse más fuerte todavía. A ver. Era otra época. Otra época. Porque estamos hablando, Mónica, fuimos del presente al siglo XVI, pero bueno, vale, te digo. En Trento hay un condicionante muy importante que es, viene todo el problema de la reforma protestante y la iglesia tenía que de alguna forma analizar si se había equivocado en algo, en qué había que mejorar y luego reafirmarse en qué era lo importante. Entonces, lógicamente, estaba muy cercano todo el problema de la reforma protestante y entonces lo que hace Trento es pues sentar bases muy sólidas de lo que es la fe católica. Pero es que era necesario porque había una crisis muy grande dentro de la cristiandad. que venía de lejos, que venía de muchos años porque el concilio de Trento duró 20 años en estabilizarse. Debemos tener en cuenta que venimos de una edad media que son siglos en los cuales la iglesia, porque nosotros tenemos en mente la iglesia del Papa que todo lo puede, fuerte y tal y realmente ese poder efectivo universal y práctico no es tan real. Es decir, sí que tiene el Papa lógicamente una influencia espiritual muy grande en las conciencias más en el pasado que uno... Sí, más. Y lo sigue teniendo en parte. Sí, pero es más simbólico, no se siente como una especie de presencia tan fuerte. Recordemos que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra y que lo que desata en la tierra se desata y ata en el cielo. Entonces, en esta visión pues el Papa era tratado como era tratado, casi como... Como un dios. Como, bueno, como... El representante de Dios. ¿Santo Padre? Sí, el Santo Padre. Es la única persona en vida que es santa, entre comillas, ¿no? El Santo Padre es un título que dice mucho. Claro. Entonces, sí que tenía influencia, pero en Europa y en muchos países había el problema de que los reyes se creían que como ayudaban a construir catedrales, iglesias, daban donativos, tenían el derecho a gobernar la iglesia en su territorio y a nombrar a los obispos. Que pasó muchas veces. Entonces, la iglesia tiene todos esos problemas de la Edad Media y hay que tener en cuenta que en parte los sectores que van a favor de los protestantes o van a favor de Lutero. No es porque crean en que hay un contenido que hay que cambiar o cosas que están mal, sino Lutero nos viene bien para crear iglesias regionales. Y lo lograron. Y entonces, hay príncipes, hay reyes porque apoyan príncipes alemanes a Lutero. Por una cuestión política. Claro, eso también es importante que lo definamos aunque volvimos para atrás. Es que esto fue una cuestión de poder. ¿Por qué? Porque todo el poder estaba concentrado en Roma, y ahora ellos podían gobernar sus obispados y su iglesia y esto le daba muchísimo poder político más allá de lo que es la iglesia. Vámonos a la pausa y cuando volvamos nos reinsertamos de nuevo en el presente. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Amigos, hoy hablamos de la historia de la iglesia. su influencia. su influencia antes, su influencia ahora. ¿Qué pasará? ¿Cuáles son los retos futuros? La personalidad del Papa Francisco que aglutina y despierta enamoramientos, pero también rechazo. Bueno, todos los grandes líderes lo hacen, como decía en el segmento anterior. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Don Gil y hablamos sobre el deberir de la iglesia. Volvamos al Papa Francisco, a la época actual, al momento en que el Papa toma el poder y a cómo lo ha hecho. Retos, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal para algunos. Yo te preguntaba en el segmento anterior que cuáles son esos visos de conservador que tiene el Papa Francisco a tu juicio. Bien, voy a intentar responderte en conjunto. yo lo que te he intentado de expresar es que no se puede definir como tal, como revolucionario y conservador porque es un personaje que es más complejo como persona. Francisco tiene claro esa apuesta por los pobres, la iglesia llamada en salida, de ir a las periferias y las periferias no es periferias geográficas, que también a veces, pero también periferias son la gente que está alejada de la iglesia y está en Europa, por ejemplo. Y eso lo ha hecho muy bien. Y eso lo ha hecho muy bien. Entonces, él digamos que su objetivo es transmitir el evangelio, también el que elija el nombre de Francisco, que es curioso que sea un nombre de un santo tan querido en la iglesia y que ningún Papa lo hubiese elegido. Sí, es cierto. Él elige el nombre de Francisco. Que es voto de pobreza. De San Francisco. Él, y puede decir uno, son testimonios de sencillez, humildad, pero solo son símbolos. Bueno, pero él deja de usar la capa roja, los zapatos adornados. El Papa Móvil. El Papa Móvil, hay que decir que eso es su seguridad. Sí. El Papa Móvil, blindado, lejos de parecer un lujo, eso se implanta en la iglesia católica desde que sufre el atentado de Juan Pablo II. O sea, y él se arriesga. Un peligro de hecho. Pero bueno, él se encomienda a Dios y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, hasta la fecha no ha pasado nada. Sí, por suerte. Pero los servicios de seguridad, la Guardia Suiza está estresada Nebiosa, todo el tiempo. Pero bueno, y él empezó con símbolos. No vivir, por ejemplo, en el Palacio Apostólico, sino que vive en la Casa de Santa Marta, que para que lo entiendan los televidentes, es una especie como de hotelito, que tiene el Vaticano para recibir a los cardenales cuando hay cónclave y en el día a día, pues cuando van pues religiosos o gente del Vaticano, pues es un hotelito del propio Vaticano, vamos a entenderlo así. Y él decide quedarse ahí, que es donde ellos se hospedaban durante el cónclave. Él decide seguir ahí viviendo. Que todavía que el lujo. Él dice que es porque él necesita estar rodeado de gente. Él es muy sociable y sentía que si estaba en los aposentos el Palacio Apostólico solo que se iba pues a deprimir y sentir, pues bueno, morir como un pajarito. Entonces él decide pues vivir allí. Y vive allí no solo eso, es que come con el personal, te lo puedes, bajando el ascensor te lo encuentras, saluda a todo el mundo, es muy cercano. Hay que decir que en esos cambios de forma de ser y de actuar, antes el jefe de prensa del Vaticano, de la Santa Sede, sabía todo lo que el Papa hablaba, decía, las reuniones, y el jefe de prensa, no el actual, sino el que saliente, pero que estuvo los primeros años del pontificado, él decía que verdaderamente que para poder seguir al Papa que tenía que ir preguntando a sus diferentes secretarios que sus secretarios no sabían su agenda completa, tenía que preguntar a uno y a otro y ir cogiendo como ideas y hacerse, o a veces se hacían reuniones improvisadas y así es Francisco, o sea, esa es su forma de actuar y de ser. Entonces, ¿qué es lo que lleva a que sea tan querido y tan odiado? Bueno, hay que tener en cuenta que esa cercanía y humildad es buena, era algo que se le pidió por otro lado. Claro. Pero hay que decir que lleva a cabo una reforma interna de lo que es la curia. De hecho, incluso la transparencia de las finanzas hizo mucho hincapié en eso. El Banco del Vaticano, que tiene otro nombre, pero bueno, para entendernos, el Banco del Vaticano, hay que tener en cuenta que había una serie de problemas, él lo reformó y lo hizo más transparente porque claro, como banco al fin, pues llegan fondos de diferentes tipos y no porque se hiciese mal, sino por no saber, pues a veces llegaban fondos de que igual uno se ponía a seguir la pista y podían venir de una persona que fuese delincuente o que viniesen de, pues yo qué sé, de negocios que no son legales, etcétera. Entonces, él lo que dice, no, hay que ponerse y hacer una revisión interna para que, lógicamente, el Banco del Vaticano tiene que ser un banco totalmente transparente y en la línea de lo que quiere Dios. Y en lo que se usan también los fondos. Hay que tener en cuenta que viene la complicación de que la Iglesia Católica es una organización religiosa, pero también es un Estado. Tiene un Estado, mejor dicho, y la gente como, sí, el Vaticano, Estado de la Ciudad del Vaticano. Es un Estado muy pequeñito, es la Basílica de San Pedro, los palacios, los jardines de atrás, pero es un Estado soberano. Tiene el estatus. Desde 1929. Entonces, como Estado, pues tiene banco, pues tiene todo lo que tiene un Estado, televisión, radio, también tenía, por ejemplo, también tenía estanco de tabaco, que por cierto, debemos decir que aquí también es pionero Francisco, porque es uno de los primeros estados del mundo en el cual se prohibió la venta de tabaco en 2018. Él entendió que era más para los trabajadores del Vaticano. Él entendió que, bueno, para dar ejemplo a la cristiandad, pues quitarle el estanco de tabaco. Entonces, es una cosa simbólica, pero lo hizo. Claro, claro. Hay que decir que él no es un hombre de símbolos y ya. No, no, él es un hombre de acción, esto hay que destacarlo. Él, desde un inicio, aunque la reforma de la curia no se ha acabado hasta hace poco y entra en vigor la nueva constitución apostólica el 5 de junio, todavía no ha entrado en vigor. El 5 de junio. Digamos que es el culmen, pero él, desde el inicio, intentó hacer las cosas para controlar el poder de la curia, que era otro de los problemas. Que se le pidió también. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues, aunque hay un organismo, una estructura muy clara, él empezó a convocar al conocido como C9, que es el consejo de los nueve cardenales. Un consejo de nueve cardenales que se lo inventa el papa, los elige de diferentes partes del mundo y los reúne para tratar problemas y cuestiones de la iglesia. Bueno, cuestiones del gobierno de la iglesia y entonces es una forma de salirse de la secretaría y de la jerarquía. Claro, de que más personas puedan evaluar. Entonces, él es consulta y en esas reuniones del consejo del C9, de los nueve cardenales, pues, es de donde ha salido esta constitución apostólica que entra en vigor el 5 de junio. ¿Y qué trae esta reforma? Que es ya el punto máximo, el culmen, pues, una participación, por ejemplo, más activa de los laicos. Los laicos pueden ser o ocupar cargos de gobierno dentro de la estructura de la iglesia católica. Que estaba antes totalmente prohibido. Porque el concepto es todos somos hermanos, el bautismo nos iguala a todos. Luego hay ministerios o hay cargos. El problema es que en la iglesia católica en la historia se han venido como equiparando que a los puestos del ministerio en vez de ser servicio es poder. Pero en realidad es un servicio. Claro, claro. No es que uno esté por encima de los demás. Entonces, ese es el enfoque de Francisco. Entonces, se entiende que un laico o laico, o sea, un laico lógicamente hombre, mujer. Está permitido aquí que las mujeres también puedan ocupar estos puestos. Porque también él le ha puesto mucho énfasis en esta parte de la mujer. Hay que decir que el Papa Francisco eso fue una cosa que se revisó porque se lo pidieron. A ver, las mujeres tienen un peso muy importante en la iglesia en la actualidad dentro de que hay una caída de fieles. de poder restablecer el diaconado. O sea, diácono mujeres. Sí, el diaconado femenino. Sí, sí. Entonces. Pero, ¿cuándo estuvo? Que tú dices que se restablece. Estuvo antes. ellas justifican eso. Entonces, hubo una comisión. Las conclusiones es que en la propia Biblia y esto es así, hay mujeres diácono. El matiz y es lo que quiso ver esa comisión. Bueno, el caso es que no se aceptó, pero que sí que existió realmente el diaconado, pero lo que justifica esa comisión que se reunió que no tenía un carácter sacramental. Es decir, sí, diácono como servicio, pero que no había como tal una ordenación equiparable a la que hay hoy en día para los diáconos. Pero está documentado que sí había diáconos. Las diaconisas, sí. De hecho, ¿y cómo se llaman las que ofrecen la comunión? Porque esas no son diáconos. No. Son simplemente voluntarios. Pero ahí es que son laicos, ministros extraordinarios de la Eucaristía. Sí, ministros. Y ahí el laico entra hombre o mujer. Sí, ahí entra mucha mujer. Entonces, hoy en día o a partir de esta constitución puede haber hombres y mujeres laicos, cristianos, católicos, que ocupen cargos de gobierno en la iglesia. Interesante. Es una gran reforma que introduce. Una gran reforma. Otra cosa. ¿Cuál era, digamos, él ahora todas las divisiones dentro de esta organización de la iglesia, de gobierno, los llama, denomina dicasterios? Bueno. La doctrina de la fe era el principal porque es el que vela por todo lo que tiene que ver con la ortodoxia de la fe. Ahora, para él, lo más importante es el de la evangelización, poniendo el acento de que hay que evangelizar. Entonces, hay cambios que son interesantes. ¿Y en cuanto a la evangelización, qué cambia? Simplemente la importancia. en que es muy importante que hay que hacer un esfuerzo extra y también hay que tener en cuenta de la necesidad de, vamos a decir, de acercarse a las necesidades del pueblo cristiano. De hecho, el mundo es mucho más complejo, las realidades familiares son también más complejas. a eso voy. Y la iglesia se tiene que acercar a escuchar eso. Por ejemplo, los casamientos de segunda vez que los evangélicos lo aceptan, la iglesia católica todavía no lo acepta, o sea, una persona divorciada no puede volverse a casar por la iglesia, por ejemplo. Los homosexuales también le ha dado muchísima apertura. Ha hecho cambios, pero todavía, ahora también hay algo muy importante y es que, por ejemplo, ahora te referiste a que, por ejemplo, este cambio de la nueva legislación de la iglesia tiene varios años pero es un tiempo récord en la historia de la iglesia porque antes se tomaban 20 y 30 años estos cambios porque no se ponían de acuerdo y ahora en 5 años ya se ha logrado. Es un cambio récord. Sí, yo creo que sí. Ahora, claro, los tiempos se han acelerado. A ver, también es que Francisco tenía el objetivo de hacer este cambio, se lo ha propuesto y él ha usado esa forma de ser del resolutiva que eso también causa polémicas porque aunque el Papa tiene toda la potestad, pues antes había unas reuniones más burocráticas y él, digamos, que se salta a la vía oficial. En eso también, pues, lógicamente, en la jerarquía puede causar tensiones. Hay que decir como cosas interesantes que, por ejemplo, lógicamente, unas personas divorciadas no se pueden volver a casar en la iglesia católica. Pero en la evangélica sí, fíjate. Ya, bueno, pero en la católica, no. Sabó los casos de nulidad, pero ahí es otra cosa porque realmente no es volverse a casar, es que se considera que el matrimonio no existió. Entonces, el que vaya a ver es el primero, vamos a entenderlo así. Exacto, claro, claro. Sí que se ha abierto la mano en el sentido de que, bueno, que las personas divorciadas puedan, por ejemplo, comulgar. Ahí sí, entendiendo esas circunstancias. Pero eso está en el nuevo, en el nuevo, en legislación de la iglesia. Porque hasta ahora no, está supuestamente prohibido. Está más sujeto, más bien, diría yo, a interpretación. Pero entonces, el Papa Francisco fomenta que hay que integrar a esas personas. Claro, fíjate. Como los homosexuales hay que integrarlos. Fíjate, Miguel, todo es hasta cierto punto interpretativo, pero hay muchas personas que son muy tajantes en estas interpretaciones de la iglesia. Y es justamente lo que hace que muchas se alejen. Porque cuando algo que es una fe no aglutina, pues esas personas acaban divorciándose de la propia iglesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo creo que en esto es que Francisco ha sabido aglutinar y dejar abiertas esas posibilidades de interpretación para que la gente no se vaya. Porque, ¿por qué usted puede comulgar y usted no si usted no sabe cuál fue el motivo, por ejemplo, de algo tan usual como es ahora un divorcio? O sea, los engranajes familiares han cambiado independientemente a lo que sea mejor. Porque por supuesto que sería mucho mejor que una familia no se separase, obviamente. Eso no hay discusión. Pero hay casos y hay casos. Entonces, la iglesia no puede dejar fuera a estas otras personas. A ver, precisamente es eso, es integrar a esas personas. No es que haya un cambio de la iglesia, no es que ahora se permite, no, simplemente que esas personas existen y son fieles católicos como los homosexuales. Exacto. Otra cosa, no existe el matrimonio homosexual, lógicamente, pero a título particular una persona homosexual puede ser un fiel creyente tan bueno como otro. Entonces, se va la persona, esa importancia de acercarse a la persona. Hay que decir que aquí hay varias problemáticas muy recientes y lo vamos a sacar. Vamos a dejarlo para el próximo segmento. Ok. Volvemos inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hablamos hoy de religión y específicamente del Papa Francisco, esa personalidad carismática. Bueno, yo no diría indescifrable porque es que uno lo ve y parece que uno siempre lo conoció y uno parece que incluso sabe lo que va a decir, pero algunos le dicen que es indescifrable también. Otro punto, Miguel, además de todo lo que tienes que decir en cuanto a los retos y logros que ha tenido el Papa Francisco es que se ha acercado a países que antes no lo hacía. De hecho, viajó a Cuba, no fue bien visto por los contrarios al régimen, ha tenido acercamientos con China, por ejemplo, y yo creo que, bueno, de hecho, los que son muy, vamos a decir, católicos tradicionales encuentran mal que cualquier, o católicos o de otra religión muy tradicional, encuentran mal que los fieles se acerquen a otras religiones. De hecho, los herejes eran justamente, los herejes no eran los que no creían en Dios, los que eran atacados y a veces hasta aniquilados y le daban muerte, sino los religiosos que se alejaban de la doctrina, cambiaban quizás, decían que la naturaleza de Cristo no era solamente, que no estaban las dos naturalezas, la humana y la divina, por ejemplo, pues ya eso era merecedor de la muerte porque él, o sea, lo que te quiero decir es que el que se alejaba un poquito de esos dictámenes religiosos era visto o como hereje o como o como un enemigo. Sin embargo, la iglesia se ha abierto y yo creo que las religiones en realidad lo que quieren es pues lo mismo, el acompañamiento, la salvación y no debería de verse desde este punto de vista de opuestos. A ver, hay un sector más conservador en la iglesia, cuando digo iglesia hablo como comunidad, es decir, la jerarquía y los fieles en general, la sociedad cristiana católica. que son conservadores, que a veces ven en ciertos gestos o actos del Papa Francisco como que hay una especie de relativismo o de intento como de licuar la fe. Es cierto que el Papa Francisco ha apostado por el encuentro con otras ramas cristianas, que esto es más fácil, el ecumenismo es porque con otras ramas cristianas. Aquí sí que hay una base común, todos creemos en Cristo, aunque luego hay diferencias. Otra cosa es lo del diálogo interreligioso que es con otras religiones. Pero sí que hemos visto gestos del Papa Francisco que se junta con otros líderes cristianos o de otras religiones y les pide su bendición. Exacto. Y eso choca. Eso fue muy mal visto por algunos. Eso sí que son símbolos o son manifestaciones, porque eso no significa que la iglesia se ponga a los pies de la otra fe, pero él pide la bendición como lo hacía como arzobispo de Buenos Aires. Él sigue siendo Francisco. Exacto, como lo hacía. Ahí sí que él es espontáneo y lo es y lo seguirá siendo. A mí me gusta mucho ese gesto. Pero hay gente que entiende que el Papa tiene que ser consciente en todo momento de a quién representa y aunque como persona particular puede hacer, pero tendría que cuidarse. Ese es el debate, ¿no? Entre las personas que son conservadoras y las que no. Pero para los conservadores es el hecho de que él le pida la bendición a un musulmán. Como persona, si partimos de que todos somos hijos de Cristo, pues el musulmán, a pesar de que tenga otra creencia, también puede bendecirte. Es controversial para una persona. Pero ¿cómo la cabeza de la iglesia va a ponerse de forma humilde a otro de otra religión o de otra rama del cristianismo? Es una cosa que choca. Sí, es una cosa que choca. Yo eso, bueno. Hay que decir que hay que distinguir siempre la persona particular del Papa como él como cabeza universal. Es como el dogma de la... Es que se pierde, es que se pierde esa separación. Pero es que, claro, por eso. O el Papa, pues da... Este es un Papa que habla mucho a la prensa, que inclusive hasta responde a las cartas que le envían. ante todo iba por la Secretaría de Estado, él escribe de puño y letra, pero ahí él está hablando como persona particular. Pero es que ni siquiera ya se llama como se llamaba antes. Es el Papa Francisco. Ya esa persona particular no existe. Yo creo que es algo que tiene que... quiero especificar esto porque es interesante. El dogma de la infalibilidad papal es que el Papa no se confunde, pero solo cuando habla como cabeza de la Iglesia y queriendo establecer una definición dogmática, una verdad de fe. Pero salvo en ese caso, el Papa es... Habla a título personal. Sí, y eso lo confunde porque la gente es como ah, si el Papa dice que se aparece... Ah, pues yo no sabía eso. Es que ese es el matrimonio y siempre ha sido así. Lo que pasa es que la gente no lo conoce. Entonces, claro... Entonces, ¿cuál es el momento en que sí habla como Papa? Pues, por ejemplo... Está oficiando cuando está dando el caso. No, pues son muy pocos casos. O sea, ¿cuál sería, por ejemplo? Por ejemplo, hay un concilio y se decide que se va a establecer un dogma de fe. Pues ahí como cabeza de la Iglesia establece un dogma de fe en ese caso. Pero en el 99% del tiempo habla pero sin que tenga vinculaciones lo que dice. ¿Cómo lo han hecho los predecesores? ¿Así mismo? Sí, sí, eso siempre ha sido así. El dogma de la infalibilidad papal fue del concilio vaticano primero en la segunda mitad del siglo XIX y hay que entenderlo. Entonces, el Papa puede de manera improvisada pues le preguntan en un avión algo y él dice... Pero ahí, bueno, él más o menos... Ahí no habla como Papa. Habla, bueno, como hombre. Bueno, pero si yo soy el presidente, la presidenta de la República y me preguntan algo, yo me van a decir que tengo que hablar siempre como presidenta de la República. O sea que ahí en la religión es distinto. No, pero a ver, pero lo que diga no es vinculante. Es decir, ahí está dando una opinión tan poco improvisada más o menos pero no se puede decir no, lo dijo, eso vale. Por ejemplo, en algún momento dijo que bueno, que las personas homosexuales pues había que, pues lógicamente, unos padres no pueden echar un hijo de casa por ser homosexual. Tienen que quererlo, integrarlo, tal, o las personas homosexuales casadas por lo civil, bueno, pues él entiende que hay una protección civil a nivel civil pues es positivo para que esas personas sean parte de la sociedad. Hubo gente que entendió titulares, el Papa aprueba las uniones homosexuales. No, él dijo que en lo civil él entiende que esa protección civil es buena. Pero hay que entenderlo, pero en cualquier caso lo ha dicho como una opinión, pero no para asentar una verdad absoluta. Ese es el matiz que tiene que entender la gente. Sí, es cierto. Porque eso no se sabe. No, eso no se sabe. Entonces, esa es la gran polémica que hay en la actualidad de que el Papa habla mucho, es muy espontáneo y muchas veces tiene que salir luego el jefe de la secretaría del Vaticano para decir no, no quería decir esto, era otra opinión, etcétera. Bien, hay un problema muy reciente y yo creo que con esto vamos a acabar por hoy que es el tema del problema que hay en Alemania actualmente, del camino sinodal alemán. Hace un año un sínodo de los obispos de una región, eso se puede hacer, lo estaban haciendo como en otras partes del mundo, pero ahí decidieron por ejemplo que aprobar y están en vías de que lo quieren aprobar las bendiciones a uniones homosexuales. no es que la iglesia case, pero si hay una pareja homosexual, católica, que vaya a la iglesia y se la bendice. Luego, que las mujeres puedan predicar en las misas o que se pueda comulgar entre diferentes ramas del catolicismo y compartir la misma misa. No es solo que lo enuncien, sino que hace un año lo llevaron a la práctica. ¿Y qué aprobación tiene esto del Papa? Ninguna. Lo que todo el mundo esperaba, que el Papa automáticamente, al haberse salido de la norma, pues hubiese enviado una comunicación y él yo creo que está usando una vía más diplomática de dejar a que pase ese sínodo regional que va a acabar ahora en el 22, pero él sí que ha convocado para el 23 un sínodo de la iglesia universal donde posiblemente se van a tratar todos esos temas y más. Ahí la iglesia asentará una postura. Porque ese sínodo tiene un alcance regional. De Alemania, los obispos de Alemania. Pero ellos pretenden Pero si pueden decidir esto en Alemania... No, realmente un sínodo lo que pone en común es la decisión de los obispos de un lugar de cuál es su postura en un tema. Pero luego el Papa puede decir ah, está muy bien o puede decir que no. O sea, no es vinculante, no es porque decían algo o se tiene que aprobar, no. O sea, esto se verá entonces en otro sínodo ya papal en el 23. A ver, yo creo que el sínodo se convoca porque lo quiere convocar el Papa. Pero yo creo que se convoca a nivel de la iglesia universal para intentar contrarrestar, es mi opinión personal, lo que ha pasado en Alemania. Y que una vez que se haga el sínodo universal, como es de una categoría superior, eso va a servir como referente para frenarlo de Alemania. Podría ser. Esa es mi opinión. Vamos a ver. La verdad es que lo que me gusta de esto es que fíjense que la iglesia y todas las instituciones del mundo, de la historia, van paralelo a cómo nos vamos desarrollando nosotros, los grupos humanos, los países y cómo nos vamos relacionando y entendiendo la iglesia, la historia de la iglesia. Nos entendemos mejor nosotros mismos. Muchas gracias, Miguel Don Gil, por acompañarnos en esta entrega y ya seguiremos con este tema de la iglesia que es bastante complicado por lo largo y las raíces adentradas en todos los ámbitos humanos. Amigos, será hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!